Hola de nuevo vampirillos aquí os traigo otro video de Fortnite y vamos a ir con la parte 6 la última parte de las misiones de Splinter de la guerra del mutágeno que ya sabéis que con esto conseguiremos el accesorio mochilero primero tenemos las de descubrir que únicamente las tenéis que hacer si necesitáis mutágeno por ejemplo ahora nosotros necesitamos partes del plan para conseguir el accesorio y eso se puede hacer en los bugs diarios que subo esta mañana os he subido uno y tenemos obten escudo con un refresco escucha la radio inflenja daño con la pistola de mira automática recorre distancia en gravedad baja elimina oponentes a menos de 10 metros recoge armas hace un gesto en la guarida y pasa tiempo en el aire haciendo trucos del tripboard vamos a empezar con la primera la de obtener escudo con el refresco que además nos va a servir también con lo de gravedad ya sabéis que si os gusta lo que hago podéis apoyar en la tienda de Fortnite usando mi código Marlimadoz aquí os voy marcando zonas donde podemos conseguir el refresco aunque se puede encontrar en el luego en cofres pero lo podemos comprar por 150 barras nos va a llenar el escudo entero los 100 que nos pide la misión únicamente dejamos el botón apretado hasta que se gaste y ya estaría nos pide escuchar la radio en un vehículo yo voy a ir a locomotora porque lo tengo cerca nos metemos en el vehículo que tiene que ser un coche y veis que se queda sintonizando últimamente no funciona muy bien os voy a enseñar un truquito para que se os complete la misión tenéis que darle enlace donde pone siguiente emisora bueno si tenéis mando es otro botón con un segundo ya veis que se completa la misión aquí os he dejado las ubicaciones vamos con la de infligir daño con mira aquí tenéis las tres ubicaciones donde se puede comprar por 100 barras obviamente también se puede conseguir en el suelo pero bueno me he venido a glacear o sea zona donde hay secuaz y boss para comprobar si funciona con el boss o los secuaces y si que funciona así que con 4 disparos ya tendríamos completada esta misión puede ser con jugadores pero con los secuaces con el boss se hace más fácil vamos con la de recorrer cierta distancia con gravedad baja ya os he enseñado zonas donde podéis comprar el refresco y también podéis ir a viñedo a conseguir vallas o también se puede encontrar por el suelo si queréis hacer esta misión junto con la del escudo recomiendo tomar un poquito solo un poquito y entonces empezar a saltar si vais a montañas altas y os dejáis caer vais a recorrer más distancia bajo los efectos ya veis que tenemos como una aura alrededor y cuando se quita el efecto tenemos que tomar otro poquito y entonces vamos a continuar recorriendo distancia también funciona con las tirolinas yo creo que si nos subimos a una grieta también funcionaría y lo completaríamos muy rápido si nos subimos a un vehículo puede que también con el trampolín si no me equivoco con las tirolinas nos da automáticamente este efecto que esta parte final lo he hecho sin tomarme nada así que no hace falta ni siquiera comprarlo con las tirolinas lo completaríamos llegamos a 500 ya estaría vamos con la siguiente la de 10 metros bueno pues aquí veis la distancia con el botón central del ratón puedes marcar el punto y saber la distancia es directamente matar muy cerca podéis hacerlo en cualquier ubicación nos pido un total de tres muertes en una o varias partidas un arma bueno para esto sería por ejemplo escopeta que es de cerquita también podéis coger contratos que os dejaré las ubicaciones ya sabéis que marca la zona amarilla que es donde está la persona le matamos y vamos a por el siguiente también podéis probar con secuaces obviamente os recomiendo armas rápidas u escopetas y llevar escudo vamos con la de recoger armas que nos pide un total de 50 si alguien en pelea podéis hacerlo de hecho según vaya llegando al final de la partida podremos conseguir muchas armas también podemos venir a la zona de las medallas donde están los bosses y secuaces recogemos todas las armas del suelo abriendo cofres también matando los secuaces y las armas que sueltan matando al boss que además nos suelta la medalla podemos abrir la cámara y recoger todas las armas que hay en los cofres y maletines de esa cámara y con esto ya lo he terminado ahora tenemos que hacer un gesto en la guarida si pulsáis sobre la misión os sale la zona aunque hemos venido varias veces entramos por la alcantarilla que nos lleva directamente a la guarida puedes bajar por la caseta pero bueno esta es zona directa aquí hacemos un gesto el que sea y ya estaría completada la misión ahora vamos a por la última que es la del drift board yo lo estoy recogiendo aquí en localidad siempre está igualmente os voy a dejar todas las ubicaciones os recomiendo ir a zonas de montaña aquí dejar el espacio pulsado para que coja el impulso y vamos a hacer trucos hacia adelante con la w o hacia atrás con la s muy importante es caer de pie otra forma fácil sería por ejemplo en la isla flotante que ya sabéis que tienen grietas alrededor pues nos metemos en la grieta y así vamos cayendo todo este largo recorrido pero si caes mal si no caes de pie no os va a contar la misión esto es importante podemos venir a montañas muy altas darle al sprint o darle al espacio o directamente aquí en el trampolín que ya veis vamos haciendo el truco y os digo muy importante caer de pie ya tenemos esta misión prácticamente completada con esto hemos terminado la parte 6 hemos obtenido ya la mochila el mutágeno que a mí no me sirve para nada así que aprovechad de este fin de semana para completarlas todas espero que os haya gustado servido os deseo un buen fin de semana y nos vemos el lunes con más vídeos dale like y suscríbete si quieres más nos vemos muy pronto vampirillos adiós